soy el partido por un mundo más justo y de las personas del equipo de formación de este partido que ya tiene 20 años estamos este año de cumpleaños hemos cumplido los 20 años y me toca a mí me suele tocar a mí y dinamizar este foro juan burgos que es una plataforma que tenemos para ir ahondando en temas que nos interesa nos preocupan de cara a cualificar nuestra respuesta política en medio de la sociedad ante los desafíos que tenemos hoy tenemos aquí un tema que también concita mucho interés de interés ahora hablaremos de él pero lo que suelo hacer siempre dar una instrucción muy breve para que el desarrollo del encuentro sea de lo mejor de la manera que hemos elegido en la fórmula de zoom abiertos y todo está invisible ahora mismo quien quiera tener el vídeo conectado puede hacerlo y no lo sé no tiene por qué pero al estar así el peligro que tenemos que también pueden estar activado vuestros micrófonos así que os pido debe estar pendiente de ello porque puedo ir apagando vuestro micrófono cuando lo voy viendo pero os pido también que tengáis la precaución de apagar vuestro micrófono la sesión bueno es una sesión donde una persona que invitamos para hablaremos quién es lo presentaremos nos trae un tema mientras nos trae el tema por ser que estamos podemos participar por el chat que tenéis en el zoom abajo en los iconos podéis encontrar un chat podéis formular preguntas ahí estas preguntas después cuando acabe el ponente se la trasladamos si vemos que somos un número asequible para que podamos dar a voz directamente para formularla vosotros mismos misma pues lo hacemos si no de una persona encargada de hacerlo por todo de acuerdo bueno pues sin más gracias por estar aquí esta mañana de sábado por compartir con nosotros este ratito que a buen seguro os va a merecer la pena y va a ser muy interesante estoy convencido de ello por el tema y también por la persona que conozco en este caso voy a compartir pantalla porque siempre antes de empezar se debemos hacer un bueno un pequeño recordatorio de que el sexto del pueblo juanburgo para que la gente que no lo sepa pueda pueda hacerse una idea y ubicarse bueno este es el título del poro juanburgo de hoy nuevas tendencias empresariales para una sociedad más justa reconciliada y fraterna y tenemos para esto con nosotros a alberto núñez fernández que es profesor de estrategia empresarial y miembro de la dirección de ima m de sal ahora hablaremos un poquito más de él para que lo podáis conocer pero como digo esto se inserta dentro del foro juanburgo es una herramienta formativa que tiene nuestro partido por un buen ajuste juanburgo también me gusta recordarlo otras cosas por el cariño que también tengo es una persona fallecido jovencilla con 27 años en militante de nuestro partido de granada y después de pelearse con una enfermedad sin perder nunca la sonrisa pues nos dejó hace ya seis años y era una persona que especialmente tenía mucho interés por su propia formación y su activismo político y por eso también pensamos que podía ser una buena referencia darle su nombre a este foro de formación además que era muy nuestro y era una persona muy alineada con el partido en cuanto a diversidad a unir gente diferente una forma de reconstruir con estilo muy humano con su nombre lleva este foro el nombre de juanito este foro está dentro de un plan más amplio de formación que tenemos en el partido tenemos una formación de una hora sola para las personas que se activan allí tuvimos una viviendo tenemos que cada dos o tres meses tuvimos una estuvieron más de casi 30 personas pero una hora de formación que llevamos tenemos una formación un poquito más amplia para militantes personas que ya están más activas en el partido y aparte de apoyarlo siendo personas que ya también participan en grupos de trabajo locales a nivel nacional son cuatro sesiones para ayudarle a tomar más consciencia de lo que significa trabajar en política no necesitamos presentamos los desafíos del mundo cómo funciona el mundo cómo funciona la política y también cómo funciona nuestra partida para poder utilizar todas las herramientas que tenemos y tenemos esta herramienta que estamos hoy aquí también usando por el juanburgo donde ahora repasaré cuáles son los temas que tocamos pero junto a todo esto este año si el año pasado no pudimos porque hubo unas elecciones generales que tú recordaréis que yo ponen en marcha pero este año sí vamos a tener la escuela de verano la primera escuela de verano que por un mundo más justo será del 4 al 7 de julio y tenemos ya casi cerrado el sitio es en madrid será en madrid en una casa de madrid y bueno ya para hacer información porque en principio el número de plazas es limitada a 25 20 25 30 como mucho no si vemos que tenemos que hacer el aporte pero queremos asegurar que es una experiencia buena después de otros años veremos también si se amplía el número para eso tenemos que con 20 de 20 30 personas un número que podemos trabajar la escuela de verano os voy a hacer un barrido rápido por alguna de las sesiones de formación burgo que hemos tenido para que hagan una idea y de paso digo que están todas en nuestras páginas y youtube en el canal youtube por un mundo más justo podría encontrarla y de hecho por muchas personas las ven a posteriori y las disfrutan a posteriori muchas personas la primera que fue algo paradigmático para nosotros no ni siquiera dáramos consciente de ello pero después nos dimos cuenta de la fuerza que tenía que nuestra primera sesión del pro juanburgo pues se bajó este título por una cultura ciudadana de perdón y contra la economía política del odio ahí estamos nosotros esa política de encuentro de fraternidad para generar espacio de política conceptiva pues fue con ayer paró y hemos tenido a gente bueno conocida en el ámbito de nuestro país sobre todo el ámbito social de sebastián mora que fue el psiquiatra general de cárita española durante muchos años la compañía para hablar del bien común desde la perspectiva de los más frágiles o con ellos hemos hablado de temas que nos interesan para poder situarnos de una forma más clara por ejemplo que decimos ante la prostitución somos abolicionistas o somos regulacionistas después de nos ha acompañado amelia tiganos una activista feminista superviviente en la ruta de mujeres conocida y hemos hablado de temas expresamente políticos como la presencia de los independientes en la política lo hicimos con la excelente alcalde de madrid en martes y viernes hemos hablado de temas que necesitamos afrontar para cambiar este mundo pues la economía que economía necesitamos para cambiar el mundo la compañía enrique y usted es una persona que solemos tirar mucho y nos ofrece una perspectiva económica muy diferente a la actual muy necesaria y muy en línea de por un mundo más justo en nuestra sección también ha hablado de algo que es muy nuestro como la mirada del sur que nos ayuda a transformar el norte somos un partido abierto al mundo no trabajo por una ciudadanía global como no tener estos temas presentes entre nosotros hacemos hemos tenido sesiones de cosas un poco conocidas pero queremos que es una apuesta que hay que hacer importante para cambiar la sociedad por ejemplo en el ámbito no de la justicia por la justicia restaurativa con disminia en una propuesta no es diferente a la hora de afrontar la pena por ejemplo la justicia restaurativa hemos hablado de ley de cooperación para el desarrollo con arturo angulo y ya en este último curso hemos tenido más sólo seleccionado uno de esos cursos anteriores pero en este curso hemos tenido a antonio cieira que además de ser el fundador de nuestra partida por el mundo más justo trabaja en el ámbito de la energía renovable y nos habló de todo lo que siempre quisimos saber sobre energía y nunca nos atrevimos a preguntar todas las sesiones aportan mucho y el recordado recuerdo esto también como nos abrió un montón de conocimientos y os invito a buscarla en el canal de youtube que seguro que nos enriquece hablamos después noviembre con fredudico velasque de castro con ese lema que tenemos en nuestra partida desde el principio del final de la pobreza es una decisión política y él pues lo demostró no que si hay voluntad hay herramientas hay procesos que se pueden hacer para acabar con la pobreza de la política en diciembre tuvimos a patrulla fernández que nos habló de la política migratoria es un tema también que nos preocupa sabéis que recientemente el partido ha impulsado y hemos conseguido que ya está en el parlamento y ha aprobado en su toma de consideración por 330 de los 360 parlamentarios que hay en actualmente nuestro parlamento pues se ha aprobado la toma en consideración de la ilp el partido inició e impulsó y al que consiguió que se sumaran más de 900 entidades bueno pues el sueño ya se está haciendo realidad no ahora está en la fase de negociación entre los partidos tiene que despistarse porque no queremos que se descajeine en el que se apruebe lo más bien posible o lo que se ajuste más para que las personas migrantes puedan sentir reconocido su derecho que ya están trabajando aquí y se reconozca bueno hemos tenido en enero una sesión sobre liderazgo político y bondad algo muy nuestro muy característico y muy diferente como puede posiblemente a otras propuestas políticas en nuestro partido político hablamos de bondad como algo que nos moviliza la última que tuvimos en febrero fue la de jesús lobo una fila nuestro escucha alguna persona por ahí pido que la medida de la posibilidad que hay vuestros micros si no yo lo hago ahora es un lobo que nos habló de la emergencia climática es un mito aquí lo que vamos a ver antes estoy buscando quien tiene aquí su audio puesto a ver si hola muy interesante jesús lobo y el partido recomiendo también buscarla porque seguro que nos deja indiferente y dar razones para responder a esa pregunta de la forma tajante no y también con oportunidades de mejora de todo lo que estamos viendo en el cambio climático la siguiente que tendremos en marzo la convalidamos con nuestros congresos en marzo de un mes que no hemos tenido por ojo hamburgo porque siguen por ojo hamburgo in situ allí nuestro congreso muy bonito un panel de comunicaciones un ágora de participación en este camino hacia una europa del encuentro que llamamos nuestro nuestro congreso en la que civilidad que tenemos ahora es en mayo y nos hablará bubacar seyes sobre el exagerio los problemas que hay un desafío gordo internacional de geopolítica que estamos viviendo ahora esa franja de áfrica no que es un polvorín pueden hablar de paz y seguridad pero hoy tenemos con nosotros a la que nos ha reunido a alberto luñiz fernández que nos habla de la empresa en línea a lo que nosotros queremos que nuevas tendencias empresariales necesitamos potenciar para construir una sociedad más justa reconciliada y fraterna no sé vosotros nos conozco a todos pero no es raro que en el mundo del activismo del mundo de lo social haya una mirada negativa sobre la empresa y más allá de lo social nosotros no somos anti empresa ni mucho menos pero si obviamente apostamos queremos apostar por una mirada de la empresa la sociedad y al revés constructiva y en línea nuestros valores no pues para eso hemos buscado alberto para que lo ilumine no puede la empresa construir un mundo más justo contribuir a ello y para para que esto no lo contemplemos y veamos hasta dónde esto puede ser cierto tenemos alberto pero no voy a presentar el alberto sino que lo va a presentar otra persona voy a darle ahora la voz a una persona que está con nosotros bien conocido por el partido que es alberto alberte para álvaro alberto que también conoce de una forma especial a nuestro invitado sí albro te estoy buscando a ver está álvaro alberto y te ponga ahora que arpord o días mucho te escucho álvaro dicha pues te voy a hacer ahora destacada 그래 abajo tú no puedes decir quién es esta buena persona que nos acompaña hoy ab consumer Pues con mucho gusto, porque he tenido la suerte de compartir pues algunas experiencias, amistades, parte de misión y hasta hemos compartido casa, aunque en momentos diferentes de nuestra vida. No a la vez, pero sí en un periodo de tiempo muy cercano. Esta mañana está con nosotros Alberto Núñez Fernández, Alberto Núñez Fernández, es sacerdote jesuita, nació en Madrid en 1967, después de estudiar en el colegio, estudió la doble licenciatura en la Universidad Pontificia de Comillas, también llamada, conocida por ICARE, Derecho y Administración y Dirección de Empresas, lo que se llama en la jerga de esa universidad E3. Se ha formado muchísimo como buen jesuita y como hombre inquieto, que le da importancia al conocimiento y al saber, entre otras muchas cosas quizás se me olvide algo, pero tiene un máster en Economía Industrial, estudios en Filosofía, es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Comillas, en este caso por el ICAI. Una amplia gama para su juventud, porque no es tan viejo, con tantos estudios debería tener 200 años y en este caso no son tantos, ¿verdad Alberto? Perfecto. Antes de entrar en la compañía de Jesús, tuvo diferentes trabajos en lo financiero, en banca, y justo en su etapa anterior, antes de marchar al noviciado, fue directivo de Estrategia en Gas Natural Fenosa, director de Estrategia, lo que hace que sea muy interesante que todo su conocimiento está mezclado con experiencia profesional, que sabe de lo que habla, lo ha experimentado, lo ha vivido y es una persona muy actualizada. Por último, contaros que actualmente es profesor de Estrategia Empresarial en la Universidad Pesade, que está escrita la Ramón Llull, Barcelona, y que es una obra de la compañía Jesús, de la red de universidades jesuitas, Uniges. Aparte de ser profesor de Estrategia Empresarial, está en la dirección de la universidad por el I+, M, que significan estas siglas, si no me equivoco, la identidad y misión. Es decir, él forma parte de esa línea que hace que la universidad cesare tenga unos valores propios, afines, y de hecho como consecuencia de la pertenencia de la compañía de Jesús, de la espiritualidad y el cristianismo. Es decir, es una escuela de negocios famosa a nivel nacional e internacional, que no quiere dejar de ser una obra de la iglesia para los demás y, en concreto, para las personas que más lo necesiten. Y eso también nos parecía muy inspirador para hoy. Y por último, contar algo que tiene un color muy barro, muy de nuestro color del partido. Alberto, os cuento una cosa que se sabe, no es una intimidad, pero en su historia vocacional y tal, la he contado en varios testimonios, cómo convirtió un hecho doloroso, duro, como fue el fallecimiento de un queridísimo hermano suyo, en un proceso muy bonito, cómo eso se convirtió en algo lleno de luz, de esperanza, de comprometerse con los demás y con el mundo. Y, no sé, nosotros muy humildemente en eso estamos, en intentar transformar muchos enfados, mucha indignación, muchas tristezas y penas compartidas por muchas situaciones malas del mundo, transformarlo en esperanza y en algo positivo, darle esa vuelta. Entonces, pues compartir eso así como un poco más personal para acabar de presentar a Alberto, que es un privilegio tenerte, Alberto, y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Antes de darle la palabra a Alberto, yo no me quiero quedar con las ganas de darle las gracias aquí en público a Alberto, porque yo le debo a él, que estoy militando en política como estoy militando, una parte importante, no sé si el inconsciente de Dios se la debo a él. Yo me estuve planteando durante un tiempo largo, si dedicar más esfuerzo, energía y tiempo a todo esto de la incidencia política a través del partido, a través de la Fundación de Trabajo también, que sabéis, que es afín al partido, la Fundación por la Ciudadanía Global, y en este momento apareció en mi vida Alberto. Y tuve una serie de conversaciones con él que fueron decisivas para tomar la decisión. Y él ni mucho menos estaba a empujarme para un lado, para otro, sino el hablar de la vida, de todo esto, a lo mejor que Álvaro nos dejaba entrever, me ayudó a tomar conciencia de ciertas cosas, y fue para mí un revulsivo imprescindible. No leo mi historia actual, los últimos años, sin esa presencia de Alberto en ella, y también con mi mujer, conversaciones que hemos tenido los tres, muy interesantes. Así que gracias, de verdad. No sé si me permito aquí un lujo utilizar este escaparate, pero quiero constatarlo, ¿no? También gracias, Alberto, por el bien que haces, más allá de lo que ahora tú nos vas a transmitir, ¿no? Por esa parte humana. Pues ya quitamos al... Me quito yo y quito a Álvaro de destacado, ¿vale? Y vamos a dejar a Alberto con la palabra y, pues, lo que tú quieras compartir sobre esto. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Cuáles son los modelos empresariales que necesitamos para esa humanidad que todos queremos, estamos trabajando? Muchísimas gracias por, la verdad, es que la introducción y la presentación tan cariñosa que me habéis hecho. Y la verdad es que lo que me genera es como, en el fondo, pues, mucha humildad, ¿no? Porque, al final, pues eso, que me invitéis a participar en uno de estos foros, que sé que estoy regularmente haciendo muchas cosas. Hombre, no tengo la... Hasta ahora no os he conocido, digo, a los que estáis ahora conectándose, siempre la cercanía y el conocer también facilita y ayuda mucho, ¿no? Pero eso, me siento como... Pues, bueno, pues vengo aquí desde el mundo de la universidad un poco, pues, intentar compartiros un poco de alguna cosa que he pensado que podía interesaros, ¿no? En este contexto y con las conversaciones que he tenido con Luis, ¿no? Y nada, pero vamos, el agradecimiento es mío por poder estar aquí con vosotros y, bueno. Luego, he intentado también, como es sábado por la mañana, que siempre es un momento que, bueno, los fines de semana tienen siempre muchas ocupaciones que hacer y, entonces, también valorando el vuestro tiempo, que hayáis que estar aquí conectados un rato. Pues, fundamentalmente, he querido proponer algo más de carácter inspirador, ¿no? No sé si a veces se me puede notar mucho lo de ahora, como soy profesor, a lo mejor alguna cosa, porque también voy a presentar con una pequeña mirada para situarnos dónde podemos estar y hacia dónde o qué tendencias tenemos delante de nuestro, ¿no? Y con el objetivo, pues, de fondo generar un poco de diálogo con todos vosotros, ¿no? Ya me diréis al final de la presentación si lo he conseguido. Pues nada, comparto una pequeña presentación y vamos a comentar. Bueno, me lo pongo en formato de presentación completa. A ver, supongo que se verá. A ver. Bueno, ya lo ha dicho Álvaro. Quizás lo recuerdo aquí dos o tres cosillas sobre mí, no efectivamente para dedicar o contar mucho sobre de dónde vengo, sino sobre todo también para que a lo mejor ayudar desde donde lo planteo, ¿no? Ya lo ha dicho Álvaro que antes dentro de la compañía estuve 15 años trabajando en multinacionales y en bancas de inversión y sector energético. Lo del tema de SADE, que lo ha dicho Luis, ¿no? Y bueno, ya lo también, ¿no? El cómo hacer un centro de la iglesia, ¿no? Que pueda tener también una palabra significativa en el mundo de la empresa. Aunque SADE se caracteriza porque fue formado también por un grupo de empresarios y la compañía. O sea, no es una institución 100% de la compañía. Podríamos decir que es como sobre el 50% de la compañía. Entonces, la sociedad civil, a través de ese grupo de empresarios o los herederos de ese grupo de empresarios, tiene una importancia significativa. Y entonces, gran parte de mi trabajo es el propio diálogo dentro de la institución. O sea, no es el planteamiento nuestro de una institución, digamos, 100% de la iglesia, que intenta transmitir un mensaje que conecte con la doctrina social, etcétera, sino que para mí la propia institución universitaria es el primer lugar de diálogo y en el que yo también pues tengo que intentar, o tenemos que intentar transmitir y convencer, inspirar, ¿no? O sea, digo un poco por la realidad. Pero bueno, ese espíritu de la compañía de Jesús, de intentar generar diálogo desde la libertad, el respeto a las distintas personas que se desarrollan profesionalmente, forma parte de la institución y como digo, ese es mi primer área de diálogo. Personalmente, lo ha dicho Álvaro, divido mi actividad en dos cincuenta por ciento, uno como docente y otro en la parte de identidad y misión. Identidad y misión es la área que intenta recordar a la universidad que no simplemente se trata de formar académicamente o de la mejor forma, la mejor formación académica a nuestros alumnos, sino que tienes una misión más allá de eso, ¿no? Y aquí estaría la parte un poco espiritual también como un sacerdote y que realizan. Y dentro del primer cincuenta por ciento, el docente investigador, pues, pertenezco como consecuencia de mi historia, ¿no? Al departamento académico de Dirección General y Estrategia, pero también imparto contenidos de ética y valores, ¿no? Ahora mismo, en la... es un trabajo que une quizás un poquito ambas dimensiones, aunque se enmarca en la identidad y misión, estoy llevando un proyecto de transformación interna de SABE, pero un proyecto de cambio cultural o de profundización cultural, nuevo modelo de liderazgo, podéis leer ahí, que está basado en lo que llamamos las cuatro Cs, ya lo mencionaré un poquito más tarde, pero que es un modo de entender la pedagogía de la compañía de Jesús, que quiere decir que nuestros alumnos queremos que acaben formados, que sean personas, que sean conscientes, que sean compasivas, que sean, por supuesto, competentes y que sean comprometidas. Bueno, este, esta tradición, este elemento de la tradición de la compañía es lo que ahora estamos intentando profundizar en nuestra propia... en esa. Bueno, pues desde aquí, desde este Quién soy yo, me ha ocurrido que para intentar situarnos y caminar todos juntos, pues hacer un pequeño estado de la situación, de cómo podríamos definir este 2023, 2024, con el momento actual en el que estamos, ¿no? Y, por supuesto, dentro de su complejidad. Bueno, hay algunas cosas que pueden ser ya muy conocidas por todos, pero que viene bien, porque luego todo esto tiene un reflejo empresarial, sin duda, ¿no? Y todos sabemos que nos enfrentamos a grandes riesgos políticos, sociales, medioambientales y de gobernanza. Quizás los políticos, sobre todo, ahora mismo los conflictos militares, están en el primer lugar de la actualidad, pero por detrás hay unos muy importantes de los que hablamos mucho menos, ¿no? Hombre, del medioambiente sabemos que está ahí muy presente, pero a veces también tiene como un parece que hay momentos donde hablamos más, donde hay momentos que hablamos menos. Ahora mismo parece que estamos en un momento de un cierto retroceso sobre los objetivos, sobre el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Y del tema de gobernanza también hablamos poco, pero yo creo que tenemos un gran interrogante sobre el futuro de nuestra gobernanza política y también empresarial. Y curiosamente, los riesgos económicos en este momento son menores. O sea, hace dos, tres años casi todo el mundo siempre nos echaba la mano a la cabeza, que nos esperaba una gran crisis económica, etcétera, y resulta que nos está materializando, al menos en el mundo desarrollado. Claro, aquí tendemos a hablar mucho cuando hablamos de algo, casi pensamos que Europa Occidente es el mundo entero. Es verdad que hablamos de esta manera a veces, ¿no? Pero ciertamente, desde luego, a nivel de las grandes cifras, no se está viendo un deterioro o una situación económica complicada, como hace muy poquito. Casi todo el mundo estaba esperando, ¿no? A nivel empresarial, hemos varias cosas. Por un lado, tenemos esta tendencia, que digo aquí, ¿no? De los efectos del cambio climático, los efectos del COVID, que todavía siguen estando presentes, sobre todo por lo que hemos tomado, hemos cobrado consciencia de nuevas formas de trabajar, pero también de la vulnerabilidad psicológica de, bueno, en general, de todos nosotros, ¿no? Las nuevas políticas a favor de la diversidad, la equidad, la inclusión. Bueno, hay una gran corriente que favorece modelos de gestión más humanistas. Esto quizás es la parte buena, la parte positiva y la parte esperanzadora. Pero estas tendencias conviven también con otras opuestas, ¿no? Con la amenaza de un mundo más fragmentado y en el que el ser humano tiene un papel más residual. Y esto último, pues evidentemente tiene mucha conexión con todo esto de la inteligencia artificial como un vector que lo cambiará todo e introduce un interrogante. Yo digo aquí teológico. A ver, claro, como sacerdote, pues a veces me puede salir alguna palabra para conectar, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Porque esto me surgió una conversación con... Me han invitado la semana que viene a presentar un libro aquí en Barcelona sobre inteligencia artificial y hablando con el autor, justamente me vino esta idea a la cabeza, ¿no? Porque al final en lo que está ahora mismo uno de los elementos que está ahora mismo discutiendo de fondo, de trasfondo de todo el desarrollo de la inteligencia artificial es que estamos construyendo una máquina en la que ya sabéis que se está diciendo que en pocos años tendrá una conciencia o algo que se parezca a la conciencia semejante al humano y en el fondo es como si estuviéramos repitiendo lo mismo que Dios hizo con Dana y Eva. O sea, en el fondo, ¿no? Entonces, porque claro, vas a crear algo a lo que le vas a dar una autonomía y que en principio esas reglas por las que las vas a crear va a hacer que pierdas el control de aquella creación que vayas a hacer, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en la conversación digo espérate, eso es justamente lo que hizo Dios con Dana y Eva. Lo que pasa es que en el caso de Dios nos dejó al hombre pues con mucha complejidad de vida, pero en principio libres y gran parte de quizás de lo que aquí se discute con la inteligencia artificial es precisamente si eso, más que dejar al hombre libre en sentido contrario, lo que nos deja es completamente residuales, ¿no? En el significado y en la dirección hacia donde quiera hablar. Bueno, yo creo que aquí no es el objeto de estar en este foro, pero lo dejo caer aquí que en el fondo lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, en el fondo es una cuestión teológica, ¿no? En que, pues, una persona que me escuche ni entienda el lenguaje y le resulte como extraño, pero en el fondo lo es. Voy a traer aquí, en esta primera, si os decía que lo que tenemos como una cierta, o en el fondo podríamos decir, ¿no? Como dos tendencias, ¿no? Que es ahora mismo como dos aguas, ¿no? Como si fueran dos ríos, ¿no? Que se juntan y, bueno, cuál es la tendencia resultante, ¿no? Porque las dos están presentes. Si habláramos de una tendencia que va a favor del humanismo, pues aquí he traído algunos artículos recientes de, bueno, está la expansión, ¿no? Que habla de los líderes con mayor corazón. Pero otros, disculpadme que los traje, que los he hablado en inglés, también, por mayor parte, bueno, ahora, por lo que yo también más fundamentalmente hago, pues toda la presa en el Sejón, a todo el mundo en el Sejón, pues, lo tengo muy presente. Bueno, tenéis aquí artículos del Financial Times, que es como el gran periódico de referencia del mundo europeo, del mundo financiero europeo, y donde habla, pues, de la importancia de la diversidad y la vulnerabilidad. Fijaros, ¿no? Este artículo, ¿no? Los mejores líderes saben cómo ser vulnerables. Habla también, ese otro artículo un poquito más arriba, o advierte de la pérdida de la confianza que está habiendo entre la población y los gobiernos y las empresas. O este otro artículo, McKinsey, es, en el mundo económico de la gran empresa, es una consultora. Las consultoras son grandes empresas que se contratan para que ayuden en el desarrollo y el diseño de las estrategias. Estamos hablando del primer nivel, digamos, directivo del mundo empresarial, ¿no? Del mundo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues, estas empresas, McKinsey y otra que ahora mencionaré, están ahí. Y, bueno, pues, tienen algunas revistas y, concretamente, este artículo te habla de la importancia de generar o desarrollar la magia que todo el ser humano tiene, efectivamente. Todos seres, todos tenemos algo de magia. Y este segundo es de Boston Consulting Group, que sería la otra gran consultora, ¿no? O sea, bueno, hay muchas de primer nivel. Las dos grandes serían McKinsey y esta de Boston. Pues, le digo, insisto que esto es lo que llega a los consejeros delegados y los primeros directivos de las primeras empresas del mundo, ¿no? Y, bueno, habla, fijaos, aunque esté en inglés, pero yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? El futuro del liderazgo es el liderazgo basado que pone el ser humano en el centro. Yo creo que, en ese sentido, son corrientes o tendencias que nos llevan al optimismo y un poco, como decía, como trasfondo de esos cambios que he mencionado brevemente antes. Pero, también tenemos otras cosas. También, a veces, parece que cuando damos un paso en una dirección y no sabemos por qué, pero parece que hay otras personas o algo que da otro paso en otra dirección. Y, bueno, pues aquí simplemente, pues, el sentido contrario, traer otros artículos muy recientes que hablan de un panorama distinto. El primero, si miráis arriba, a la izquierda arriba del todo, este Elon Musk, que se ha hecho muy famoso, es claramente el empresario ahora mismo más famoso del mundo, casi me atrevería a decir, multimillonario. Y, bueno, pues en una conferencia que hubo en noviembre pasado, ese es el primer ministro del Reino Unido, Rishishunak, y, bueno, el título es enorme, ¿no? Donde, básicamente, dijo que, bueno, ya se acaba el ser humano como ser que trabaja. O sea, que no sea necesario que el ser humano trabaje con las interrogantes éticos y económicos, que también genera eso. Este otro artículo, pues, la humanidad está fuera de control, bueno, porque está iniciando una serie de... Llevamos, pues, realizado o desencadenado una serie de acontecimientos que es muy difícil saber hacia dónde van a ir. A nivel también de todo el Internet, que ofrece infinitas posibilidades, lo sabemos también, muchas cosas buenas. Pero ese otro artículo, ¿no? Que dice, podemos saber si algo es verdad. Cuanto más nos robamos en el mundo digital, pues menos lo sabremos. Y la foto no se ve muy bien, es una composición ahí a la derecha, ahí arriba a la derecha, pero es un dibujo, ¿no? Pero es como una persona que está viendo sus pies, está haciendo una fotografía a los pies, está como si caminando en la playa, pero resulta que la realidad es que está caminando en ciudad. Pero lo que él ve en el teléfono es que está él caminando, pero han cambiado radicalmente el fondo, el entorno, y en vez de caminar en la ciudad, lo que se ve es que está caminando en la playa, ¿no? Y luego hablaba hace un ratito del tema medioambiental, y esto es de hoy mismo, del Financial Times de hoy mismo, pues el que se está advirtiendo de que, sí, sí, eso es el tema del cambio climático que nos daba como un cierto, uno de los elementos de optimismo, que no lo conseguiremos, pero no lo conseguiremos porque hay distintos tipos de inconvenientes, también empresariales, y que entonces tenemos que atemperar ese optimismo con esto que vemos como todo está cambiando tan rápidamente y no en un sentido positivo. Bueno, pues aquí es donde estamos, a este nivel. Bueno, con esta un poco visión para situarnos, a mí se me había ocurrido que podía ser interesante hacer como un repaso como si fuera una mirada muy rápida a cómo han ido evolucionando los sistemas económicos, porque yo creo que nos da perspectiva, y otra vez situar esa encrucijada que acabo de mencionar, porque al final lo que quiero decir con eso es que tenemos que ser conscientes de que estamos en una encrucijada. Sí que hay una serie de elementos muy positivos, hay algunas razones para el optimismo, pero como acabamos de ver, pues parece que un paso en una dirección significa a veces que se da otro paso en otra dirección, en la contraria. Entonces tenemos que ser conscientes de que nada va a suceder por la fuerza de la gravedad en el mundo de las ciencias sociales y que es muy importante situarnos. Para este situarnos, para ayudar a situarnos, que en el fondo lo que quiero es generar un diálogo entre todos vosotros, pues se me ha ocurrido como presentaros un pequeño, rápidamente una evolución, una mirada de cómo están evolucionando los sistemas económicos hasta el día de hoy y dónde está esa encrucijada. Lo he llamado sistema operativo, por decirlo de alguna manera, voy a hablar de los sistemas económicos como si fuera un sistema operativo y así pues parece que es un lenguaje como muy actual, que eso también, sobre todo cuando estás con los alumnos y en cualquier contexto pues como que engancha más. Bueno, fijaos, por seguir usando esta analogía, podríamos hablar de que hay un sistema 1.0, 2.0 y 3.0. 3.0 sería, digamos, el actual, aunque ahora luego veréis que no me quedo aquí, luego hablaré del 4.0 y otra cosa, pero y esto de las nuevas tendencias que también he comentado. Pero bueno, si quisiéramos hacer esto, es como resumir una clase de historia económica en tres cosas, pues diríamos, pues oye, pues el 1.0, 2.0 y 3.0. El 1.0 es el tradicional, el que hemos estudiado, bueno, ha sido el de la historia de la humanidad hasta la revolución industrial. O sea que han sido siglos y milenios. Y el segundo es el que empezó desde la revolución industrial hasta el siglo XX y el tercero, el del 3.0, sería el de las primeras décadas de este siglo XXI. Por supuesto que todas las fechas y lo que diga es que hay que entender que se encabalgan, ¿no? Hay todavía algún lugar del mundo donde puede estar en el punto 1.0, pero sobre todo entre el 2.0 y el 3.0 no es que el 2 haya desaparecido y el 3, no, es que el 2 todavía existe. Lo que pasa es que, bueno, que el 3 ha aparecido con fuerza en estas últimas décadas y ahora veréis que hay más, como antes comentaba, ¿no? Pero bueno, pues para situarnos, exactamente que no es tanto una sucesión histórica, sobre todo estos dos últimos, sino que siguen viviendo, conviviendo los dos. Bueno, en ese punto 1, 1.0, el paradigma económico está basado en la subsistencia, ¿no? Y en aprovechar lo más posible lo que daba la naturaleza, ¿no? Pues intentar con los medios, con el conocimiento de esa naturaleza, pues traer los mejores cultivos, seleccionar las mejores semillas, poner los mejores terrenos, bueno, pues mejorar con las técnicas de agricultura que ha sido el resultado de muchos siglos, ¿no? De experimentación y de observación de la naturaleza. Todo eso cambió con la revolución industrial y entonces vino la industrialización masiva, las máquinas, etcétera. Y algo que ahora se habla, que se empieza a hablar de esto más recientemente, lo del capitalismo extractivo, pero es verdad. Y es que fundamentalmente se ha entendido el mundo como algo que se trataba de explotar. Y entonces, bueno, pues a todos los niveles había muchísimos peces en el mar, pues bueno, pues extrae todo lo que se... Muchos árboles en el mundo, pues se cortan y tal, todos los que se puedan. Bueno, y de hecho, las consecuencias del cambio climático son estas, las consecuencias negativas, es de un mundo donde se le ha ido desproveyendo cada vez más de todo. No ha desaparecido, ¿por qué? Porque estamos hablando tan paralelo que estamos hablando de otras cosas, pero todo esto también de la digitalización o la inteligencia artificial, pues sabéis que está muy unido también a nuevos metales, nuevos materiales, que implican, que son también nuevas posibilidades o riesgos de explotación de la naturaleza, por ejemplo, los fondos marinos. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y el objetivo era aumentar la producción. El objetivo es producir más, cuanto más mejor, ¿no? También en paralelo a la población de ahí. Ha aumentado muchísimo, todos lo sabemos. Este último 3.0 es el que empieza a salir con fuerza en estas primeras décadas y está muy ligado al desarrollo sostenible. Por supuesto que la expresión como desarrollo sostenible es también de la última parte del siglo pasado, del XX. Pero bueno, como paradigma donde cada vez más empresas, ya no solo, diríamos, unas ONGs o alguna empresa así, donde empiezan a formar parte del discurso y del discurso de las grandes corporaciones, pues ya es en este siglo XXI. Y hay que decir que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco significó, la verdad, es que un paso importante en esta dirección. Digo por también reconocerlo, ¿no? Bueno, pues desarrollo sostenible, SG, este acrónimo que es muy useado en el mundo empresarial, del medio ambiente, lo social y la gobernanza, o de la inversión de impacto, que seguro que también habréis oído hablar de ella, ¿no? Si habláramos de la gobernanza de todo este sistema, pues por supuesto que el primero estaba unido a la propiedad de la tierra y, bueno, las diferencias sociales. El segundo, claramente la primacía, era los detentadores del capital, el capitalismo de los accionistas, la maximización del valor de los accionistas, aunque también con mucha importancia de los clientes. Hablaban muchas empresas, hablan de clientes al rey, bueno, pero en el fondo, sí, pero con el objetivo de que los accionistas pues ganaran el mayor número posible o la mayor rentabilidad posible a las inversiones que realizaban. En el caso de este 3.0, sería lo que se llama stakeholder capitalismo, capitalismo de stakeholders, capitalismo de grupos de interés, por stakeholders, ya no solo los accionistas, sino son los empleados, son los proveedores, son los clientes en las sociedades. Un conjunto es una mirada donde al final toma consideración de que nadie vive solo, de que el mundo económico no es simplemente unos accionistas y unos clientes y el resto pedaleamos para conseguirlo, sino que hay otra serie de grupos de interés que son necesarios para la supervivencia de ese mismo sistema empresarial. Y entonces, bueno, pues la mirada se ensancha o se quiere ensanchar a conseguir otros colectivos. Insisto que los empleados es uno de los importantes, también sabiendo que gana en complejidad el sistema mucho, pues mucho más fácil si solo tienes una cosa a gestionar o a maximizar que si tienes varias cosas a gestionar. O sea que esto del stateful del capitalismo ha sido uno de los grandes discursos que ha surgido en estas últimas décadas, pero tampoco que sea un diseño ni cerrado ni que tampoco esté aceptado por todo el mundo. Objetivo, si en el 1.0 hubiera sobrevivir, que hubiera suficientes alimentos para la población, maximizar la renta agraria, los propietarios de esos terrenos, etcétera, en el 2.0 el mundo del capitalismo y los accionistas pues va a ser el retorno, maximizar el retorno de las inversiones, pero también la rentabilidad o la retribución de los altos directivos de estas empresas. Y en el caso del 3.0 pues ya se habla también de un beneficio social, de que tener en cuenta también que todo el mundo contribuye y que también pues todo el mundo tiene que tener una rentabilidad suficiente de un tipo o de otra y en la medida que se incorpora más gente, que se tienen en cuenta otros colectivos, pues también eso de vuelta producirá un aumento de la creatividad, de la innovación y por tanto también del crecimiento en última instancia del sistema. Luego finalmente pongo escucha y conversación también para abrir otra mirada, para mirar ahora digamos a nivel de lo que se llama también de habilidades blandas, soft skills o si queréis de lo que podríamos decir del tipo de relaciones humanas que hay detrás de cada uno de estos modelos, pues en el 1.0 las relaciones eran verticales y eran verticales no solo porque había una diferencia muy grande entre los que tenían la tierra y los que no, sino porque también estaba asociada a las diferentes clases sociales y era muy difícil el salto de una a otra. Por eso digo que el paradigma de escucho de conversación era vertical. En el caso de la gran industrialización el paradigma pasa a ser basado en objetivos ya da igual si fueras noble o no fueras noble o si tenías tierra o no, lo importante era pues poner al servicio de la producción y del desarrollo los desarrollos y avances científicos y de conocimiento. Entonces fundamentalmente el tema eran los hechos, los datos y en el punto 3.0 la comunicación ya no es solo basada en hechos sino si ya hay que tener en cuenta otros stakeholders y que estos stakeholders son muy diversos y que tienen diversos objetivos pues tienes que entrar en lo que cada uno de ellos quiere. Pues sí, unos quieren maximizar una rentabilidad pero otros lo que quieren maximizar, por ejemplo, los empleados por supuesto querrán cada uno de nosotros como empleados querremos tener una carrera profesional pero también sabemos que es fundamental el contarle sentido a lo que hacemos. No todo el mundo reacciona igual pero ciertamente hay algunas personas o muchas personas que buscan trabajos con sentido y empresas en las que además el ambiente de trabajo sea bueno sea agradable y nos permita también desarrollarnos humanamente ahí hablo de los empleados pero si lo extendemos también a otros colectivos pues muchísimo más entonces ahí empieza el diálogo por tanto pasa a ser no solo basado en datos sino basado también en conocer sentimientos motivaciones y por supuesto la inclusión y la equidad. Bueno, este sería si dijéramos hoy la mirada de una mirada muy zoom y rápida del desarrollo económico pues podríamos resumirlo de esta manera pero os decía bueno ni siquiera todavía el 3.0 lo tenemos completamente aceptado y ya se nos abren otras posibilidades y se nos abren otras posibilidades o se nos fuerza a abrir otras posibilidades ¿y por qué? Pues por dos razones la primera es que y ahora veremos porque os voy a hablar del 4.0 y del Z voy a hablar ahora de dos nuevos sistemas operativos uno lo voy a llamar 4.0 y que ya veréis pues como en este en este lenguaje es como si fuera una evolución del 3.0 y al Z lo he llamado Z podríamos darle otro nombre en el sentido de que es una ruptura de esto que estoy ahora mismo contando y que va a tener y que tiene mucho que ver con la de la inteligencia artificial que ahora también se nos presenta como el gran vector de cambio de cambio bueno ¿qué es lo que pasa con el 3.0? que ya insisto he comentado ahora mismo que ni siquiera está completamente aceptado pero es que se nos queda corto y se nos queda corto ya o sea ya sabemos que se nos queda corto porque el problema ya no es simplemente el desarrollo sostenible el problema es que el mundo lo hemos extraído tanto lo hemos aprovechado tanto lo estamos exprimiendo tanto el mundo que es que la capacidad que tienen mares o tierras de producir realmente es decreciente es decreciente eso de que hemos superado la mayoría de los límites planetarios a nivel de calidad de aguas de aires nos está hablando de eso de que no tenemos hay un límite en cuanto podemos seguir explotando o exprimiendo el limón y entonces el paradigma no puede ser desarrollo sostenible porque no sostener es que necesitamos recrear y entonces está empezando a hablar de un paradigma de regeneración y ahora hago el titular y ahora otra vez lo menciono pues que tenemos que empezar a pensar en que el objetivo no es simplemente intentar seguir creciendo sin romper más huevos imaginemos una cosa o si en temas por ejemplo de cambio climático por usar la imagen que quizás sea más entendible por todos por supuesto que tenemos que intentar reducir hacer por lo más posible las emisiones de CO2 pero es que ya hay tantas y van a durar tantos siglos en la atmósfera que el objetivo realmente no es eso el objetivo es reducir la concentración de CO2 ese debería ser el objetivo pero fijaos que ni siquiera hemos conseguido estamos a ver si conseguimos menos 30 menos 40 para 2050 pero es que ese ni siquiera si lo consiguiéramos sería suficiente y bueno y lo mismo también a nivel de relaciones humanas podríamos decir que no se trata de que bueno intentar conseguir un cierto entendimiento siempre una empatía tenemos que regenerar tejido social tejido humano también porque hay mucha gente muy dañada también bueno por poner dos cosas o dos elementos bueno con esta pequeña introducción entonces dejadme un poco ahora mostrar en esa imagen que os ponía de las dos aguas del río o del mar que llegan dos ríos uno sería el 4.0 y otro sería ese z que mencionaba bueno pues simplemente los comparemos miremos a dónde a dónde vamos bueno usando también unos elementos semejantes a lo que acabo de decir ahora mismo el 4.0 sería el que debería empezar ahora que deberíamos ya estar trabajando y el z pues se presenta como un futuro alternativo pero es que a lo mejor si nos despistamos todavía nos viene antes el z perdón el x el x que el que el hecho z perdón x que el anterior porque la innovación tecnológica avanza muy rápido muy rápido y simplemente coger el periódico cualquier día nos están diciendo que en 5 o 10 años ya tendremos estas máquinas con conciencia por ejemplo a nivel de paradigma económico el 4.0 es lo de la economía regenerativa que se ha hecho el foco por tanto tiene que estar en la interrelación entre los ecosistemas en que todos cómo se interpelan unos a otros cómo se articulan unos a otros para crear un crecimiento en todos una mejora en todos y este elemento que también en la presentación que hacía ahí salía lo del business for good tenemos que intentar hay que conseguir hay que hablar de un lenguaje de que las empresas si no queremos que al final haya una ruptura que las empresas tengan que ser creadoras de bien cambiar el lenguaje no solo ya desarrollos sostenible sino las empresas tienen que ser agentes de bien y no una ONG y no solo una ONG sino que tiene que ser un discurso que penetre estas realidades y fijaos en este otro en este otro paradigma lo que nos están diciendo es que también hay que pensar con detalle lo que se nos está diciendo porque aunque nos puedan resultar algunas cosas muy lejanas pero hay mucha gente pensándolo y gente que también está muy convencida de lo que dicen y entonces ¿cuál es el argumento principal? que este nuevo paradigma basado en la inteligencia artificial y la digitalización habrá una gran abundancia porque a través de una serie de desarrollos tecnológicos pues la energía del coste tendrá cero hablabais hace poquito que tuvisteis una presentación también sobre temas de energías renovables pues bueno pues aquí hay gente que está diciendo que en muy pocos años a través de una serie de desarrollos tecnológicos ya conseguiremos el objetivo de que la energía no cueste dinero o que prácticamente no cueste dinero entonces como todo es con energía pues significará la disponibilidad de muchísimas cosas y basada en datos basada en la interconexión en el fondo de todo el mundo y en tiempo real si a nivel de gobernanza claro conseguir este mundo empresarial regenerativo que los ecosistemas se hablen que los negocios sean una fuerza de bien es necesario superar no es simplemente empatía no es simplemente respetarnos no es simplemente incluirnos unos a otros sino es necesario construir una conciencia común la parte buena que tiene esto y por supuesto ya os estáis haciendo pues sois conscientes de que conscientes de que ciertamente es un gran reto es que solucionar los problemas del mundo en un punto de vista que ponga a los seres humanos en el centro implica ciertamente caminar fuertemente en compartir mucho más lo que vivimos y el horizonte también de nuestros deseos y de lo que consideramos que existiría una vida buena en el caso contrario en el caso de este paradigma X son las máquinas no son los algoritmos lo que al final la gobernanza es el ser humano delega la gobernanza ¿por qué? de nuevo cuando lees con detalle lo que esta gente estos grandes tecnólogos piensan es que el ser humano es falible el ser humano toma decisiones equivocadas continuamente oye en la historia de la humanidad no se están inventando nada el ser humano y además además más el mundo está complejo que en la mente el ser humano no es capaz de procesar tanta información ni tan compleja como es por tanto lo mejor que puede hacer el ser humano es delegar la toma de decisiones importantes en los sistemas digitales que además automáticamente están hablando y comunican automáticamente toda la información no como nosotros que ahora tengo que leer espérate o hago un resumen y ahora que me llega además es otro idioma todo eso todos esos postes de transacción que podríamos decir que tenemos los seres humanos y luego más la memoria que tenemos aquí vamos a mí el 90% de lo que he estudiado se me ha olvidado yo no sé vosotros digo podemos haber estudiado unos más o menos pero y cuando digo 90 a lo mejor es el 95% de todo lo que he estudiado en mi vida y ahora que recuerdo ¿no? bueno pues las máquinas no olvidan nada ¿no? bueno ¿y cuál sería el objetivo? pues mirad el objetivo claro de algo que pongan los seres humanos en el centro el objetivo tiene que ser eso maximizar nuestra conciencia nuestro crecimiento interior incluso algunos de estos autores que refienden el 4.0 no tienen ningún problema hablar de la espiritualidad del crecimiento espiritual del ser humano ¿no? porque al final eso te hace consciente de que no necesitas tanto la acumulación de bienes sino la calidad de las relaciones ¿no? que es en el fondo lo que es lo que vamos descubriendo es en la vida que no es la cantidad sino es la calidad de cómo vivimos lo que al final nos marca el sentido bueno sin embargo fijaros si nos vamos a este sistema X pues el objetivo vuelve a ser la producción masiva de bienes porque como no costará como habrá energía abundante para todo y la tecnología ¿no? oye que no hay alimentos porque los peces se acaban no te preocupes que produciremos alimentos que tengan la misma carga vitamínica que esos peces y además tendrán forma de pez ¿no? o más al mínimo coste y acabar a nivel de este elemento de la escucha y la conversación pues tiene que ser en este paradigma 4.0 en realidad tiene que surgir algo nuevo o sea si todos fuéramos capaces ¿no? de escucharnos con profundidad y entonces significa que al escucharnos en profundidad vamos creando entre todos una conciencia muy compartida de lo que vivimos y lo que somos porque todos estamos tan conectados que realmente aprendemos cosas de mí mismo cuando escuchamos unos a otros pues todo eso debería hacer surgir nuevas posibilidades de relación y nuevas posibilidades incluso de negocio y de posibilidades y de bienes y de formas de organización incluso empresarial que hasta ahora no hemos pensado pero fijaros en el X pues no sería necesaria ¿no? la escucha y la conversación porque antes de que nosotros éramos capaces de formular algo ya lo sabe el sistema no sé hacia dónde vamos es que ahora mismo cualquier cosa que estamos en la misma conversación que estamos teniendo ahora mismo sería escuchada por un sistema y iría a donde tuviera que ir ¿no? o sea no o lo que yo estoy leyendo lo que estoy pensando en función de lo que leo o sea hay un tal sistema en el momento que estamos todos comunicados y pensar que vamos una vez más todos vamos en esa línea con los teléfonos móviles es que ni siquiera tenemos que formularlo para que el sistema sepa en qué dirección vamos a nivel de pensamiento a nivel de sentimientos ¿no? bueno bueno estos serían los pincochos algunos ejemplos para intentar visualizar esto y vamos a acercarnos también a ya la última parte de la presentación algunos ejemplos para visualizar esto que estoy diciendo ¿no? por ejemplo la agricultura ¿no? ¿qué significaría cada uno de estos sistemas por ejemplo la agricultura bueno el 1.0 la agricultura tradicional los métodos naturales vale el punto el 2.0 ha sido la industria la agricultura industrial el 3.0 sería la agricultura sostenible el punto 4.0 sería la agricultura generativa que vuelve a coger métodos naturales aunque mejorados y el punto número bueno el punto número el Z pues es el foco en la calidad y la cantidad de aquello que se que nos alimentamos aunque no sea realmente un producto natural la educación porque como me dedico a ella pues compartidos un poquito ¿no? pues la educación preindustrial pues era una educación basada en la memoria no solo tampoco a veces no era exclusivamente memorística y había a veces cosas muy potentes pero bueno fundamentalmente se trataba de asimilar el mayor número posible de datos a través de las repeticiones aunque había una comprensión holística del mundo y también había una importancia muy grande de la teología y la filosofía por eso digo conceptual ¿no? en la comprensión del mundo en el momento que vino la gran revolución industrial lo que se trataba era aprender técnicas y datos y eso en el mundo de la educación eran los exámenes y continuamente estar examinándote de lo que aprendías ¿no? al poquito pum un examen más bueno al poquito o unos meses más tarde o si era una posición pues cuando fuera un examen más tarde en el punto 3.0 el alumno pasa a estar en el centro ¿no? el argumento es que bueno lo que se trata es la educación tiene que ser empática tiene que acercarse a las circunstancias de las personas que van a recibir esta educación y que van a actuar con ella en el mundo y entonces se trata de facilitar todas las condiciones que hagan que el alumno aprenda y entonces el profesor pasa a ser un facilitador fundamentalmente ¿no? alguien con su experiencia ayuda facilita ese aprendizaje del alumno si nos vamos al 4.0 este tipo de visión más de la consciencia que se pone en el centro se trata entonces de otra visión de la educación se trata de unir también el corazón no solo la mente sino también en el fondo el sentido de la vida que ese alumno esa persona quiere darle y que además sabemos que tiene mucho que ver con lo que hacemos pues a veces es lo de aprender con las manos ¿no? y es que es verdad o sea cuando podemos estar aquí discutiendo muchísimas cosas pero vas a un lugar pues de España o de otro país y solamente tocar y hablar y tal pues de repente entiendes las cosas de otra manera como sabemos tanto educaciones muy experienciales donde el profesor pasa a ser también un ejemplo de vida ¿no? tendría que ser un ejemplo de una persona que integra estas tres dimensiones en su vida y si nos vamos al Z pues es que realmente lo que se trata es de aprender todas las posibilidades que te da la tecnología y saber usarlas y maximizarlas ¿no? si nos vamos a la tecnología en sí misma bueno pues durante muchos siglos ha habido pues un desarrollo lento el tema de los artesanos o bueno los teólogos o los filósofos si nos fuéramos al mundo industrial pues la tecnología fundamentalmente lo que ha hecho ha sido facilitar las tareas más difíciles del hombre multiplicando la fuerza y la eficiencia el ejemplo más claro es cuando midimos la fuerza en términos de caballos de vapor ¿no? pues se trataba de sustituir los caballos por las máquinas si nos vamos a este mundo 3.0 a este del stakeholder capitalismo del mundo sostenibilidad porque trata de reducir el consumo se trata de seguir produciendo lo más posible pero reduciendo los consumos y atendiendo a las consecuencias de estas formas de consumir el reciclaje ¿no? la economía circular bueno pues en el fondo no va a dirigir a que consumamos menos sino que consumamos de otra manera más sostenible y aprovechando mejor todos los bienes y factores de producción que existen ¿no? si nos fuéramos al 4.0 pues estaríamos ya que se trataría de poner en el centro una vez más ese crecimiento esa humanización real del mundo de la sociedad donde no hay diferencias entre unos y otros sino que todos formamos parte de la misma realidad porque lo que sucede en un extremo de la cadena nos acaba afectando a todos a todos ¿no? entonces este sí que nos lleva a unas formas distintas de producir y de consumir ¿no? y sin embargo pero otra vez la alternativa pues como hay abundancia las máquinas de lo que tienen que preocuparse es de garantizar esta abundancia y su producción lo más eficientemente posible y todo esto pues sería en el fondo un crecimiento enorme y continuo de las posibilidades tecnológicas y finalmente bueno aquí he puesto de liderazgo también por usar otro capítulo liderazgo en el mundo clásico y en el mundo preindustrial estaba basado en la diferenciación social sea porque eran nobles o incluso porque fueran sacerdotes ¿no? habían estudiado teología y tenían algo especial y entonces lideraban en el 2.0 fundamentalmente la eficiencia la rentabilidad la concepción de objetivos esto era el liderazgo eres bueno porque consigues que la empresa crezca y los resultados son los que te permiten ser un líder ¿no? en el punto en el mundo más sostenible pues el liderazgo pasa a ser más inclusivo más abierto más dialogante en este mundo 4.0 que nos emerge se trata de liderazgos ya de otra calidad de otra mucho más humildes y en el fondo de una visión de administrador ¿no? es tanto seguir creciendo conseguir nuevos objetivos de otra forma sino que somos meros administradores de algo que tenemos que intentar no destruir ¿no? pero en el mundo Z pues el liderazgo pasa a ser también tecnológico y basado en el resultado bueno nosotros os decía que con todo este contexto que es lo que intentamos hacer en ESADE y esto conecta con lo del modelo de liderazgo en el que estoy trabajando ya veis que el mundo es complejo y cualquier discurso tiene que estar fundamentado y sólidamente fundamentado porque la dinámica esta que os comentaba Z es una dinámica muy fuerte que hay muchísimos intereses económicos y también políticos detrás y bueno pues tienes que hacer tienes que intentar proponer algo que esté muy sólidamente basado también ¿no? como forma alternativa de organizarnos y de funcionar yo creo que hay cuatro elementos ¿no? que esta es la última parte ya de la presentación que quiero que haceros ¿no? desde luego una vez más no podremos caminar como sociedad como empresa y en este caso el discurso lo hago a nivel empresarial si no nos conocemos pero no solo nos conocemos nosotros personalmente sino hacemos el esfuerzo de conocer personalmente a las personas con las que trabajamos ¿no? y a todos los niveles de la organización ¿no? solo desde eso es donde podemos plantear horizontes de sentido que puedan ser capaces de incitar a otros y de generar otro tipo de conversaciones y de objetivos un segundo elemento es la importancia que tenemos que tener para comprometernos con otros pero general ya no estoy hablando solo del compromiso con el tercer mundo o el compromiso con la marginación es el compromiso con la persona que tengo a mi lado yo creo que aquí pues digo que a veces el diálogo ¿no? o incluso la propia compañía como jesuitas que todo el esfuerzo de la justicia social pero yo creo que es que el nivel es como digo de todo el conjunto de la sociedad y ser capaz de inspirarnos mutuamente unos y otros unos a otros capaz de marcarnos un horizonte integrado unos a otros ¿no? porque si no será muy difícil cambiar o cambiar la lógica empresarial o esa alternativa que antes decía es muy importante la capacidad que podamos tener de generación de confianza en nuestras empresas y esto está muy dañado en el mundo de Estados Unidos que son los grandes de los datos y de las encuestas es que el 60 o 70% de la gente que trabaja a la que la entrevista dice que confía más en un extraño que en su jefe o sea tú fijaos nuestras encuestas de Gallup o sea no es el 60 o 70% porque ahí va una oscilación pero bueno igual que sea el 60 el 60% de la gente confía más en un extraño que en su jefe ¿no? bueno como veis pues yo digo que la mirada y el esfuerzo no solo hay que ponerlo en última instancia en aquellos a los que trabajamos servimos o queremos ¿no? sino en todos los que tenemos a nuestro lado ¿no? entonces como jefe o como también trabajador colaborador con un equipo fijaros la relevancia que tiene y la cultura del cuidado por tanto ser conscientes de atender las realidades de cada uno pero por eso necesitamos la anterior pues necesitamos ser conscientes de las circunstancias de cada uno pero también desde un horizonte compartido significado porque si no también otra vez pues ahí puede haber una dispersión enorme ¿no? si al final cada uno pues tiene como su pequeño mundo ¿no? su pequeño nicho su pequeño silo no, no se trata de que cada uno tengamos nuestro pequeño silo y respetar el silo de cada uno se trata de construir ese silo en el que todos o recuperar ese silo para ese mundo tener la mirada del mundo en el que todos vivimos y trabajamos último el último factor el deseo de tener impacto en la sociedad justamente como veis todo lo enhebra ¿no? es un autoconocimiento de mí mismo fundamentalmente de toda mi historia de mis fortalezas de mis debilidades pero también desde ahí conocer a otras personas que seamos capaces de poner de construir un horizonte de significación para el mayor número de personas que a todos nos puedan motivar e inspirar que requiere una horizontalidad muy importante en forma de generación de confianza y de cuidado respectivo todo eso genera unas condiciones de creatividad y de innovación que también son necesarias en el mundo al que vivimos últimamente dirigidas a tener un impacto positivo sobre toda la sociedad y especialmente los más vulnerables nosotros y ya con esto acabaría nosotros lo que estamos ahora en esa de digo claro que aquí el reto es como una escuela de negocios que estás ahí con todas estas tensiones que estoy diciendo de manifiesto cómo podemos llegar a presentar un modelo alternativo ¿no? que es lo que queremos hacer ¿no? porque en la última instancia no queremos abdicar nada de la creatividad humana por supuesto que hay cosas donde inevitablemente pues delegaremos porque pues todos lo hacemos ¿no? ahora cuando vamos a ponemos el navegador ¿no? cuando queremos ir a un sitio y bueno pues que el coche nos lleve o lo que sea ¿no? pero las decisiones importantes esas deberían estar siguiendo estando en las manos de los seres humanos y las decisiones importantes son las que afectan la vida de todos los seres humanos bueno eso solo es posible si realmente profundizamos en esta base humana común que tenemos todos y nosotros entonces lo que estamos planteando en ESADE es una educación un proyecto educativo que esté más conscientemente esto ya estaba de alguna manera porque entronca con toda la tradición de la compañía de Jesús aquí la novedad es que estamos haciéndolo mucho más consciente mucho más explícito y que entonces haya cuatro pilares por supuesto el competente es el de la competencia profesional es evidente esto es la base al final de todo el tener gente capaz que sea capaz de hacer las cosas bien y aprovechar también todas las posibilidades que ofrece el mundo y la tecnología pero como veis también desde una base de una pregunta por el sentido últimamente de lo que yo quiero conseguir y lo que realmente hace que mi vida tenga sentido en los distintos momentos o en las distintas partes de la vida con una mirada también horizontal al mundo y a las personas con las que trabajo y últimamente también con el objetivo de tener ese impacto en el mundo porque todos usando ese ejemplo también del Papa Francisco que al final todos estamos en el mismo mar es cierto nosotros estamos en la misma barca pero todos navegamos sobre el mismo mar y bueno y esto ahí no sé por qué y bueno y esto sería de alguna forma lo mismo que os he planteado de otra manera este modelo de las patroces consciente competente pasivo comprometido tal como nosotros lo estamos construyendo situamos en la base de toda la consciencia habéis visto también como hacía el 4.0 y hablaba de un modelo de desarrollo consciente es la base desde esta profundización desde el autoconocimiento y el cultivo de una vida con sentidos donde podemos encontrar el espacio de diálogo y para seguir conversando y construyendo juntos y que luego tendría estas tres patas a nivel competente en la propia empresa a nivel compasivo en todo el mundo las relaciones humanas y bueno sensibilidades al mundo que nos rodea y últimamente todo dirigido a tener ese impacto y construir ese mundo mejor para todos que hace referencia al título de la presentación y también el partido el nombre del partido Luis en el que estás trabajando y aprendiendo tanto pues hasta aquí sería un poco la presentación y bueno pues quedamos de disposición para seguir conversando sobre ella gracias Alberto a lo mejor puedes quitar la presentación ahora de de la pantalla vale muchas gracias yo estoy todavía asimilando todo lo que la información que nos ha dado he tomado notas y me ha cuestionado muchas cosas me suelto la pregunta primera pero yo invito a la gente que esté aquí a plantear algunas preguntas intervenciones en el chat que han sido más afirmaciones y reflexiones que preguntas con ayuda de AME si tenemos alguna pregunta que te voy a trasladar pero a mí se me ocurre empezar todo esto entiendo que el modelo no sé si la palabra ideal funciona pero al que tendríamos que atender antes de llegar a este Z que se nos va de las manos es este 4.0 que tiene muchos elementos que nos parecen apetitosos pero hasta qué punto de tu experiencia Alberto eso está siendo real en la empresa hoy en día es un modelo teórico solo o está calando de verdad y podemos ver sus efectos porque eso empezaba yo diciendo que el mundo de la empresa a menudo es denostado y se ve como un lugar falto de humanidad de intereses puramente económicos donde se benefician unos pocos y el resto pues sirven a los beneficios de eso y etcétera alguna pregunta y por ello ¿cómo puedes tú trasladarnos la respuesta a esa pregunta se está dando de hecho yo por eso usaba la imagen de los dos ríos de los dos ríos que llevan al mar y los dos ríos existen porque en el fondo por supuesto que hay mucha gente que se da cuenta de los retos tan enormes que plantea el modelo Z o el no cambiar del modelo 2.0 lo que pasa que claro que los intereses económicos decía intereses económicos y políticos en otras direcciones también son muy grandes yo creo que lo sabéis que hay muchas asociaciones hay mucha gente lo que se trata es de crear esos espacios sobre todo de comunicación entre personas que pueden estar o asociaciones o grupos que incluso pueden estar en países muy distintos lo que lleva es un mayor esfuerzo de comunicación y de compartir y sabiendo que a lo mejor a veces los recursos de los que se dispone son también menores por tanto la pregunta es ¿es ideal o existen? la respuesta es que existen pero eso no significa que ni surja espontáneamente ni el trabajo se realice tampoco fácilmente hay que hacer mucho esfuerzo en encontrar y en encontrarse y en construir juntos yo creo que es el gran reto el gran reto que tenemos Muchas gracias Alberto te voy a trasladar algunas preguntas me voy a poner yo aquí para que se me vea porque si no cuando lo grabamos le decía yo a mí que se ve una voz ahí fantasmagórica haciendo las preguntas os invito a que formuleis preguntas porque sé que me he hecho muchas edad para hablar para comentar para reflexionar pero ahora se trata de trasladarle preguntas o por lo menos cuestiones que pueda ofrecer su opinión a Alberto yo con ayuda de AME que la tenemos aquí yo te he hecho algunas preguntas directamente una es ¿qué ocurre con las condiciones laborales la precariedad la subcontratación el saqueo de las multinacionales a los países empobrecidos la especulación financiera en este nuevo paradigma que se está dando eso está encontrando solución entiendo que va por ahí o se está perpetuando y Rodrigo que viene a formular la pregunta alude también de su experiencia de las REAS la red de economía solidaria que bueno dice que igual está muy alineada mucho más alineada con los principios que nosotros como partidos ¿qué ocurre con todas esas fallas en lo que el ejercicio real de las políticas empresariales se están se están minorando se están perpetuando ¿no? si si puedes elaborarme un poquito más la pregunta digo porque no sé si a mejor quien la haya hecho por intentar porque la pregunta es como muy amplia en general ¿cómo? o sea ¿tienes alguna preocupación en concreto por algún elemento o la pregunta es así como gen tenemos aquí al Rodrigo Rodrigo si quieres tomar la palabra si no intento formularla como yo entiendo lo que está ¿Rodrigo? ¿sí? tenemos aquí al Rodrigo sí Rodrigo voy a poner un momentito como destacado aquí Dilo Rodrigo no se te oye se tiene silenciado Rodrigo no se te oye algo ocurre que no se te oye no seguimos en oírte ahora se me oye ahora sí es que estaba con los cascos a ver el planteamiento es que escuchándole pues todo parece esto suena muy bien decía en mi aportación pero mi preocupación es que desde el mundo empresarial yo que pertenezco a Reas al mundo digamos de empresa solidaria que intenta hacer un modelo o una hacer frente a los males del capitalismo leo que hay una especie de capitalismo de rostro humano que está cuajando mucho en los discursos de las grandes empresas pero que creo que no afrontan la realidad y esa enumeración que hacía de que la realidad al final la empresa cuando su objetivo es el máximo beneficio podrá incorporar discursos ambientales o incluso de responsabilidad social corporativa pero entiendo que lo que hace falta hacer es un modelo y una apuesta radical de que la empresa no esté al servicio del capital sino al servicio de las personas y eso se notará en las condiciones laborales en su política de compras y subcontratación con países empobrecidos vamos lo que siempre hemos denunciado de la parte empresarial del capitalismo y en concreto el tema financiero porque al final el empresario al final muchas veces trabaja para enriquecer al inversor no quiero alargarlo perdóname gracias y no muchas gracias no o sea yo creo que tienes razón yo no he pretendido que mi discurso resultara excesivamente optimista yo al contrario lo que estoy diciendo es que hay una serie de tendencias en una dirección y en otra y que además justamente las tendencias digamos de carácter más justo de justicia humanista llevan más esfuerzo tienen que llevar más esfuerzo porque tienen menos recursos detrás o sea que en ese sentido es cierto como dices también que hay un riesgo grande en el mundo digamos empresarialmente aparentemente más sensible de lo que se llama el greenwashing y es como el blanqueamiento es decir hay muchas empresas y es verdad ya ha habido ejemplos importantes y conocidos que han anunciado determinado tipo de objetivos que parecía que eran como muy positivos pero luego por detrás pues era casi más bien cosmético esa realidad existe para qué vamos a para qué vamos a negarlo otra cosa es que las corrientes de fondo que estamos viviendo sí que son difíciles de parar y cuando hablábamos del cambio climático es que es una realidad y que es una realidad que ni siquiera bastará con reducir un 20 un 30% que encima ya habéis visto que os he comentado que se está echando ahora mismo está como echándose atrás en determinado tipo de sí pero eso no va a hacer que sea menor el cambio climático al contrario o sea que al final lo que estamos diciendo no es tanto un idealismo sino la articulación de una necesidad hay una serie de elementos que a la gente ni sea a nivel climático o a nivel social que generan alarma lo que pasa es que hay mucha gente que tampoco se ha ido muy bien haciado de tirar yo creo que lo que podemos aspirar y en este caso te hablo como escuela de negocios es a presentar la razonabilidad de una propuesta alternativa de gestión empresarial es decir y sí que hay elementos de empresas que gestionadas de otra manera tienen muy buenos resultados y esto no o sea no es un ONG o sea claro que hay formas distintas de gestionar lo que pasa que es cierto pero fíjate a todos incluso en las ONGs cuando viene un problema nos resulta más fácil coger el cuchillo o la tijera que poner tablar incluso en un ONG incluso en un partido político entonces por eso como os decía lleva más esfuerzo o sea claro es que y es que es verdad eso tiene otras consideraciones que no de aquí pero pero el mal es que es lo más fácil o sea el bien cuesta más esfuerzo ¿no? bueno de esta línea no quiero alargarme la respuesta si quieres por favor también sigue participando pero en esta línea no hablo desde el optimismo o desde la ingenuidad sino decir creo que como escuela de negocios tenemos la misión yo al menos así lo vivo de presentar la racionalidad y la posibilidad de otras propuestas otras formas de gestión que no obtienen menos resultados pero de otra forma y con otros objetivos perdón no quiero entrar en debate pero es decir existe ya un volumen importante económico de empresas agrupadas por ejemplo en REAS y en otros sectores sin mirar siquiera a toda la riqueza del competitivo de que el modelo sea que la propiedad de los medios de producción pase a manos de los trabajadores con criterios solidarios o sea que hay otras otras líneas de avance pero perdón no quería entrar en debate que hay más palabras gracias gracias hay dos manos levantadas Ana y Osune Osune es quien ha estado escribiendo ampliamente en el chat así que si os parece Ana le doy primero la palabra a ella para que nos formule alguna pregunta alguna interpelación y después la hago contigo te voy a poner como destacada Osune pon tu audio para que te expuse el audio el audio el audio no se te oye abajo en silencio ahora ahora vale muchas gracias por todo lo expuesto lo compartido por organizar este encuentro es la primera vez que asisto porque soy una nueva militante así que estoy como pollito aprendiendo aquí yo cuando hablamos bueno yo me dedico a estoy poniendo en marcha desde hace siete años un modelo de red de convivencia humana sostenible entendida desde mi perspectiva que es franciscana por delante de todo la naturaleza o sea yo como especie tengo el trabajo de adaptarme al medio natural en el cual vivo entonces creo que cuando hablamos de economía para empezar no tenemos todavía asumido un hecho que yo llamo el mapa mundi es decir cuando hablamos de economía de supervivencia de la especie o sea cuando nos enfrentamos a la cuestión de la sostenibilidad lo primero para mí hay que aplicar globalidad porque si hablamos de supervivencia ecológica entonces tenemos que incluir a toda la especie si hablamos de ocho mil millones de humanos vale para mí los últimos van a ser los primeros claramente África está todo por hacer está llegando ya toda la tecnología todo el conocimiento está todo el territorio virgen tiene la población más joven por lo cual por lógica tendrán que ser quienes inventan ese sistema X o Z o Y o como lo queramos llamar que aquí realmente no tiene acogida ni interés aquí está todo el mundo rezando por madrecita madrecita que me quede como estoy y aquí es donde tenemos el mayor índice de resistencia al cambio ¿por qué? porque estamos acomodados en el viejo modelo esperando que sea sostenible que no lo va a ser porque es imposible porque no está basado en la concepción o sea si Dios es quien gobierna el mundo desde luego la pregunta ¿cuál es la pregunta? para mí la pregunta es en qué sentido en qué sentido esa economía que se supone que es benéfica ¿vale? puede seguir basándose en la maximización de beneficios financieros cuando las finanzas nos están provocando efectos maléficos en todos los sentidos es decir si llamamos beneficio al beneficio financiero ¿cómo podemos hablar de economía benéfica? Gracias muy bien simplemente por también enlazando lo que has dicho tú con lo que antes comentaba Rodrigo y Raquel pensad que Raquel le ha mandado un mensaje que yo lo que estoy planteando no es estoy planteando un discurso que valga para las grandes empresas ¿no? pues decía no era discutir que no haya empresas o cooperativas u otro tipo de instituciones que ya esté trabajando en esa línea por supuesto que sí ¿no? pero a nivel de escuela de negocios donde van ahí directivos y aparecen todas las grandes empresas el reto es construir ahí un discurso que pueda tener que pueda ser razonable ¿no? y que pueda ser no solo razonable sino atractivo y motivador digo por terminar de a lo mejor encajar esto con lo que antes he dicho ¿no? por supuesto que a nivel financiero el como tú ahora mismo estás diciendo yosune también hay unos digamos obstáculos adicionales por ejemplo una gran parte de los agentes que invierten o de los agentes más activos que están invirtiendo son fondos de pensiones ¿no? o sea digo a nivel mundial ¿no? a nivel mundial tú estás mirando y entonces hay muchísimo dinero o sea así como hay mucha desigualdad económica pero cuando uno mira los grandes actores económicos fondos de inversión una gran parte muy importante es fondos de pensiones ¿no? todo es el enriquecimiento de los países ricos y entonces esa gente va buscando inversiones que maximicen la rentabilidad de sus futuras personas ¿no? cuando se cubrile ¿no? y este es un problema o sea que eso lo dejo caer aquí pero plantea una serie de problemas también grandes ¿no? claro detrás está por un lado qué tipos de tasas de rentabilidad pasan a ser aceptables o no y aquí pues a todo el tema de pues de la avaricia en el fondo hay un problema muy grande de avaricia pero también hay un problema en el fondo y hay en esta línea es donde nosotros nosotros insistimos es que una gestión de la empresa no puede ser solo el corto plazo o sea si solo gestiono el corto plazo al final es un resultado y maximizar el resultado del año que viene o dentro de dos años en la medida que yo me planteo un horizonte mucho más largo entonces ahí no solo caben más colectivos sino también cabe una mirada mucho más sostenible en este sentido pero financieramente entonces gran parte de lo que me está diciendo Josune efectivamente es un cambio de mentalidad y es verdad o sea en el fondo lo que yo estoy diciendo es que pasar del 3.0 al 4.0 implica un cambio de mentalidad y es un cambio una cosa a partir de lo que has dicho que es que me ha venido también lo he apuntado antes cuando estaba cuando estaba a tomar notas todo el rato la avaricia es un reflejo inmediato de la ignorancia de la inconsciencia es decir solo el corto plazismo puede apostar por la avaricia porque en el largo plazo no tiene ni sentido ni cabida y si asumieramos las leyes del ecosistema desde luego sabríamos que es una carta que no puede ganar claro por eso el modelo de gestión que estamos proponiendo enfatiza más el periodo temporal que en sí unos resultados a corto plazo porque de esta manera es donde uno entra en un discurso y en una posibilidad de ver lo que está realizando y cómo lo haces que encaje con estos parámetros que lo explicaba una cuestión una cuestión más y dos dejo seguir a los demás y no crees que forma parte de de los occidentales que somos los más yo creo que somos los que tenemos menos consciencia del largo plazismo por lo menos por lo que he podido aprender en África en Asia no crees que forma parte de ese corto plazismo estar imaginando que esa futura economía se sigue construyendo en dinero-deuda cuando en dinero-deuda tiene más bien los días contados Sí, mira no solo el mundo digamos de África o incluso con los originarios China por usar el gran competidor ¿no? tienen otra mirada ¿no? sobre el tiempo ¿no? en el sentido que ahora mismo estás diciendo ¿no? pero vuelvo a insistir o sea al final sí lo que estoy planteando es que detrás tiene que haber un cambio de mentalidad es verdad no completamente de acuerdo o sea solo podremos pasar a este a un énfasis mayor o a poner en el centro este crecimiento de conciencia compartida por eso decíamos el centro está la autoconciencia porque solo desde ahí es posible tener otro diálogo y yo o sea ¿por qué lo veo en la universidad? por la gente joven o sea porque la gente joven de alguna forma hoy yo por ejemplo con mi generación de hace 30 años yo veo una diferencia muy importante hace 30 años pues fundamentalmente lo que queríamos los que estábamos estudiando cosas semejantes a lo que estudiaba yo pues trabajé en una multinacional y ¿no? y tenía una carrera profesional grande tal eso por ejemplo ha cambiado un poco ¿no? gran parte de este modelo parte de que toca precisamente porque hemos tenido el resultado y estamos viendo las consecuencias de este modelo de gestión parte de tocar y de tomar consciencia de este tipo de conclusiones y desde ahí construir algo distinto gracias gracias a ver te voy a dar la palabra a Ana que lleva ahí con un ratito con la mano levantada bueno bueno muchas gracias muchas gracias yo incido más en esta última esta última idea que estabas enseñando ahora y veía sobre esas cuatro C's yo creo que la empresa tiene muy claro lo que es la competencia y lo que es el compromiso y eso lo exige a los trabajadores muy intensamente sin embargo lo que se refiere a la compasión y la consciencia a mí me parece que eso se dice pero entonces preguntaría ¿qué hace Sade para fomentar la compasión y la consciencia en esa enseñanza? muy agradable ¿y cuáles son los pasos que se podrían dar para que las empresas también comulgaran con esa visión de la consciencia y de la compasión que en los círculos esos vas poniendo la competencia en el primero el compromiso en el segundo la compasión en el tercero y la consciencia en el cuarto de forma que queda como el mínimo espacio para la consciencia también se podría ver así ¿no? yo los pondría al revés muchas gracias Ana bueno a nivel de dibujos como cuatro círculos que tienen zonas en común que se articulan entre ellos no van dirigidos con que uno es más grande que otro piensa que en la segunda no, se superponen se superponen sí, sí, exacto exacto y en la segunda para intentar facilitar la comprensión de lo que explico os he presentado el segundo gráfico donde la consciencia era la base de las otras tres ¿no? esto que os estoy ahora mismo contando fijaos que también es una invitación a vosotros cada uno de vosotros está en una organización entonces pues también a lo mejor todos tenemos camino que hacer en cuanto a estas C's ¿cómo también podríamos hacernos en mi organización cómo está cada una de las cuatro C's porque es que las cuatro son necesarias sea franciscana o yo qué sé o claretiana lo que fuera o laica pero entonces bueno yo creo que formular un esquema de gestión de este carácter yo creo que ayuda porque ayuda a reflexionar ya para nosotros esa sería también ya una de las primeras respuestas a tu pregunta Ana ¿cómo esa de intenta avanzar en este camino? pues en primer lugar es presentando un modelo donde se facilite un diálogo sobre precisamente cada uno de estos elementos ¿qué otras cosas desde luego ayudan? por supuesto hay cosas que ayudan y cosas que no ayudan desde luego el ejemplo cuando estamos hablando de la compasión por ejemplo el ejemplo de los directivos de los jefes es crítico crítico o sea hay que trabajar mucho por ejemplo el equipo directivo porque al final todos reproducimos y multiplicamos lo que vemos que nuestros jefes entonces digo en forma muy práctica entonces una de las cosas que hacemos son talleres con la gente es decir mira sé muy consciente de las consecuencias que tienen las acciones que realizas porque efectivamente como antes se apuntaba existe un riesgo de un discurso retórico pero que luego la realidad es distinto y eso es muy frecuente entendí otra cosa que una organización nunca será 100% perfecta o sea digo aquí tenemos todos que movernos entre ser capaz de tener una organización donde planteemos unos objetivos que no es meramente la maximización de un resultado a corto plazo completamente de acuerdo pero por otro lado ser consciente de que lo que estamos proponiendo es un proceso que no tiene su objetivo no la perfección porque las organizaciones nunca son perfectas porque tenemos visiones distintas de las cosas por mucho que compartamos nunca no todos tenemos la misma sensibilidad hacia lo que es una relación humana o como hay que hasta qué punto tienes que relacionarte con otros ¿qué otras cosas facilitamos? facilitamos mira lo que desde luego y eso es lo que estoy haciendo por ejemplo con los directivos de SADE en el momento nos vamos dos días y nos vamos a Manresa en dos días el cambio es tan grande ¿y por qué es tan grande? porque son una serie de dinámicas donde que en el fondo son muy ignacianas o sea que para cualquiera de vosotros que haya hecho ejercicios espirituales dirás anda porque en el fondo es generar espacios de diálogo sobre nuestra biografía y sobre el mundo y la empresa en la que nos gustaría trabajar y tú fíjate a la vez tan complicado porque si no se genera específicamente estos espacios no existen y a la vez tan fácil que en el momento en que una persona que es capaz de generar una cierta confianza en un grupo plantea determinadas cosas los efectos son muy rápidos de cambio de conciencia ¿sabes? Gracias Alberto hay gracias Ana en el chat había también algunas preguntas ¿alguien ha activado la pizarra? no sé cómo quién lo habrá hecho a ver cómo quito esto mientras digo Chema había formulado una pregunta no sé si alguien si Chema quiere hacer la voz alta o lo hago yo y mientras intento quitar esto de la pizarra que alguien ha activado la pizarra y no tiene que haber sido así pues si quieres te leo yo la pregunta de Chema que la tengo aquí de acuerdo que Chema decía ¿cómo aplicarías esta plantilla de los sistemas operativos a la política actual y cómo lo ves a MJ en MJ? Bueno la segunda parte me cuesta responderla porque en el fondo os sigo desde vamos de lo que veo y también de las conversaciones antes decías con Luis cuando quedamos y me comentas cosas no me debería a decir una opinión concreta sobre la política actual la política actual le cuesta mucho entrar ya solo le cuesta entrar en el 3.0 pues imagínate el 4.0 yo creo que tenemos un problema grande y es que antes decía los intereses económicos y políticos son enormes y es que hoy mismo la situación que tengo es que ni siquiera Europa tenemos mucha capacidad en ese sentido yo creo que todas estas y los que formáis parte de los movimientos cooperativistas sabéis mejor que yo que hay un elemento de base muy importante de trabajar antes me preguntabais que otros elementos hay existe una asociación de empresas que se llama B Corp Corpus Corporation que son empresas que públicamente se alinean con estos objetivos sobre todo más con el 3.0 porque el 4.0 es como más reciente esto es una cosa pero por ejemplo y algunas de esas empresas son grandes son multinacionales o sea para decir que ese espacio intermedio entre la imagen que tenemos de la empresa que fundamentalmente gestiona su cuenta de resultados a corto plazo y otro tipo del cuarto sector yo creo si me permitís expresar otra manera se trata de crear un espacio intermedio que sea lo más amplio posible y entonces darle y romper y ver que es posible y deseable y positivo gestionar de otra manera y la política en este sentido reaccionará si desde la base se ve o sea si dejamos a la política a sí misma por así decirlo pues lo que antes decía son los elementos de fuerza política y económica que la llevan y van en otra dirección especialmente ahora con todo el conflicto político-militar que tenemos bueno desde luego pasa eso que desde unos elementos de concienciación pero que cada vez sean los más extensos posibles incluso en el mundo empresarial gracias hay alguna pregunta más verdad en el chat Ame creo que tenía Pepe una pregunta que casi está respondiendo si existen ejemplos reales de empresas que estén funcionando bajo los paradigmas de ética y moral no sé si comprometerte mucho citar nombres de empresas concretas si no has hablado de esta corporación el Bicorp que parece que está mira Bicorp es que es un ejemplo muy bueno yo estuve de hecho el año pasado en un congreso internacional que hubo en Roma y yo que sé eran bueno son varios cientos de empresas y está por ejemplo Danone por daros un ejemplo Danone no es una empresa pequeña es de las principales multinacionales del sector de alimentación y también las hay a lo mejor Patagonia no sé a nivel de moda si os suena a lo mejor bueno incluso en el movimiento dentro del movimiento existe esta esta misma tensión en ese movimiento tienes empresas absolutamente concienciadas con el 4.0 absolutamente concienciadas y otras donde cuando les escuchas dices bueno muy bien pero eres muy consciente también del elemento marketing que tiene este tipo de mensaje ¿no? pero ¿cuál es la ventaja? fijaos que esto es como darle de alguna forma el darle la vuelta al sistema ¿no? en el sentido de hoy se funciona mucho por certificaciones bueno desde las ISOs ¿no? de las entonces esto el movimiento B Corp que es un movimiento B Corp Corp Corporation ¿no? para que si alguno quiere buscarlo por internet B mayúscula guión C O R P nace con el objetivo de certificar empresas que cumplan estos parámetros unos determinados parámetros que encontraréis allí ¿no? y que son y que tienen que ver con las relaciones laborales con las relaciones con los proveedores con lo que haces con el dinero que ganas ¿no? y que todo va en esta línea un poco de sostenibilidad y como digo de horizonte 4.0 bueno bueno entonces que tú quieres usar este sello ¿no? entonces te permite situarte en el mundo como una B Corp pues tienes que someterte a una serie de auditorías parciales en el cual demuestras que cumples estos criterios que habrá algunas empresas y la verdad es que el prestigio de la marca es buena señal y entonces hay una lista grande de empresas o creciente de empresas que debe ser certificada pero como digo incluso dentro del movimiento y escuchándoles incluso en este movimiento te encuentras esa tensión entre motivaciones digamos desde el más convencido porque lo vives y porque quieres comprometer tu vida con eso a otras que más bien es un elemento de una cierta utilidad empresarial lo que no significa que sea falso pero que a lo mejor domina predomina el situarte en un mundo con los cambios que estamos comentando Gracias Alberto Diego ha puesto en el chat la dirección de este movimiento VICOR podéis en el chat si queréis verlo ha levantado manos de Sune pero tenemos preguntas todavía por el chat y así le damos voces a más gente Sí, tenemos la pregunta de Álvaro Álvaro Galera nos dice ¿qué opinión te merece el auge de los fondos de impacto social? ¿esperanzadores? ¿moda? ¿trampa? Sí, muchas gracias Álvaro la verdad es que es una pregunta y de nuevo podríamos conectarlo con este comentario que ahí detrás es que hay muchas cosas detrás yo diría que y luego también es que el mundo es dinámico a lo mejor dices una cosa y ahora están haciendo otra distinta o en el tiempo yo creo que es un paso importante tomar conciencia de que haya inversores que van con perfiles de inversión más concretos o más específicos yo creo que es bueno pero desde luego se necesita algo más yo creo que es un paso necesario puesto como todo el ejemplo que acabo de comentar ahora mismo siempre habrá que separar el trigo y la paja pero yo creo que es un trabajo un paso en la buena dirección en la medida que hace consciente una necesidad más allá de que luego algunos la aprovechen mejor o peor Genial creo que José Ángel en Molocán José Ángel tiene alguna pregunta también a ver te la traslado yo literalmente Alberto si conseguimos conectar con la pregunta las actividades que los responsables de las organizaciones sociales políticas religiosas deportivas sindicales no ayudan sino a fomentar una política de asistencialismo y beneficiencias y si esto no cambia difícilmente cambiarán por parte de la empresa ¿cómo conseguir el cambio? supongo que la pregunta va si no cambia otros niveles sociales de la organización ¿cómo le vamos a pedir el cambio a la empresa? a ver la pregunta como lo he dicho estoy leyéndola a mí me conecta con una conversación algunas conversaciones que he tenido y una cierta crítica al modo en que las instituciones digamos a veces sociales y a veces de la iglesia realizan esa función social yo creo que existe una crítica en un sector no sé calibrar como de amplia es la crítica pero ciertamente la crítica existe a una determinada forma de actuar que al final es asistencialista o se percibe como asistencialista bueno creo que si yo fuera en este sentido hablando como iglesia yo como creo que hay que escucharla con profundidad fijaos lo que les decía antes cuando hablaba del Z es que hay unos elementos del Z que hay que escuchar también con profundidad y saber de esa crítica que elemento positivo hay porque estamos de acuerdo que a largo plazo la iglesia no persigue creo que la iglesia no percibe un modelo asistencialista lo que persigue es la autonomía de la gente el desarrollo de la autonomía y el crecimiento de las personas si en nuestras prácticas concretas hay algo que no lleva en esa dirección pues lo bueno será tomar nota y revisarlo Genial ya sobre la hora Yosune tomas tú la palabra de nuevo y nos formula la última o penúltima pregunta y no hay nadie más que quiera intervenir Yosune estás silenciada gracias gracias bueno durante el congreso me acuerdo que tuve un momento de que hablé con Jorge Jorge Pardina y hablamos de una cuestión que es la empleabilidad o sea si realmente consiguiéramos por ejemplo ahora mismo si cerráramos los ojos y pudiéramos conseguir exclusión cero pobreza cero enfermedad cero y una serie de objetivos que se supone que están entre nuestro foco ¿cuántos empleos desaparecerían? ¿cuánta gente vive gracias o sea ha hecho de una profesión de la exclusión social y cuánta de nuestra empleabilidad no depende directamente de un sistema que cuenta con que va a haber exclusión y que tiene la exclusión social como una de las partes esenciales de creación de economía? es más bien una reflexión no tengo yo capacidad francamente para responderla fíjate yo no sé no es a lo mejor la respuesta que estás pidiendo pero pero yo parte del modelo que os estoy contando y eso yo lo vivo lo compruebo es que cuando consigues que la gente hable si dijeras lo de la exclusión es cierto que todos tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser humanos tenemos magia tenemos una capacidad de hacer cosas grandes entonces el que se reduzcan los costes de transacción o sea el que se reduzcan las ineficiencias pues efectivamente a lo mejor a algunas personas les cambia su modo de vivir es como si se produce el crimen bueno pues hay gente que vive en el crimen pero si fuéramos capaces de tocar el fondo de la persona y generar estas relaciones que hablamos de confianza de interés es que el resultado es que se genera esa magia porque el ser humano no está quieto nunca bueno a lo mejor la salud ha enfermado unos años pero naturalmente el ser humano es un ser en movimiento y nos inspiramos unos a otros y a lo mejor yo estoy parado y estoy perezoso porque no sé qué pero de repente fulano o fulana hace una cosa maravillosa y quiero participar en ello ¿no? sí pero la cuestión es cuánta yo por lo menos creo que la cosa más revolucionaria que he conseguido hacer en mi vida ha sido manifestarme como ciega creyente de esa magia de la vida o sea en el momento en que he decidido eso o sea el coste social en mi vida ha sido brutal o sea porque no hay inquisición que no me hubieran quemado es decir no conozco casi nadie que le otorgue mayor poder a la magia de la vida que por ejemplo a una decisión política de un presidente no conozco casi nadie la verdad si conozco a alguien me parecerá un ser bastante raro y le apuntaré el nombre de la cara e intentaré guardarlo en mi vida entonces si tú te estás basando en algo que es irreal no existe que es una ilusión y estás dando por ilusión lo que sí existe y es poderoso pues entonces no te puede ir muy bien con las decisiones que tomes en las cosas incluso aunque tengas buenas intenciones yo recuerdo y lo comento como una cosa que me encanta compartir tuve un encuentro una vez con un empresario en Corea en Seúl y le pregunté cómo ha sido posible el milagro coreano y él me dijo me sorprendió tanto su respuesta que la tengo como me dijo bueno nos quedamos aislados cuando nos separaron de Corea del Norte y los recursos naturales estaban en la franja norte todos los minerales las montañas aquí no teníamos nada y lo primero que hicimos fue darnos cuenta de que aún teníamos a Dios y lo siguiente que hicimos fue confiar en Dios y unirnos para trabajar muy en equipo y muy fuertemente cuando estemos cerca de ese planteamiento a lo mejor podemos empezar a ir hacia bien según yo según lo veo yo no según yo lo veo tenemos muchísima teoría muy bonita muy bien sonante pero en la práctica ni está la confianza ni está la voluntad de asociarse y colaborar en torno al bien común está cada uno con el asco a su sardina y por eso creo que es muy difícil que nosotros vayamos a liderar ese cambio porque somos los que más agarrados estamos al modelo antiguo gracias por tu reflexión compartida vamos a ir apurando este encuentro y no quiero dejar de darle la voz a una presencia aquí que es la primera vez que ocurre se han juntado varias personas en Oviedo para ver el Foro de Juanburgo juntos así que voy a poner aquí el destacado de Oviedo para que lo veáis aquí y tienen la mano levantada entiendo porque además van a hacer alguna pregunta ahí tenemos a ese grupo de Oviedo a ver qué nos quieren trasladar o qué pregunta quieren hacer tienes que acercarte me acerco se me oye vos días se me oye muy bien Ana vale bueno muchas gracias bueno aquí estamos seis personas en Oviedo hicimos la la quedada para veros para poder disfrutar de la reunión así en el equipo y luego quedarnos un ratito y hablar un poco que nada darte las gracias Alberto por la presentación que has hecho que creo que es muy ilustrativa y además bueno que da mucho que pensar de cara al futuro porque es a donde hay que mirar presente y futuro mira yo quería preguntarte has hablado de sostenibilidad y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención yo me me he metido en M más J porque me gustó mucho el día antes de la pandemia de que nos encerrasen en casa pues bueno conocí el logotipo y empecé a conocer el partido a partir de ahí en la pandemia había mucho tiempo para visualizar cosas y para pensar y me gustó mucho lo de bueno lo que el eslogan la pobreza es una el fin de la pobreza es una decisión política y estamos hablando de que de que estamos bueno estamos en el primer mundo realmente realmente hay muchísimas diferencias en todo el planeta y hablando de sostenibilidad tú crees que porque además estamos hablando de que aquí en España ahora mismo estamos hablando de un riesgo de pobreza y expulsión social de cerca de un 30% de la población es decir que estamos hablando de muchísimas personas y el paro y la falta de trabajo en muchos sectores y bueno muchas cosas que a mí me preocupa mucho y quería que hablases un poco de a ti que te parece si el mundo es sostenible con 10.000 millones de personas que vivimos actualmente en él y para seguir con todo lo que has hablado de la sostenibilidad de las empresas etcétera etcétera ¿qué piensas sobre ello? Bueno la pregunta es muy importante ¿no? fíjate que en el fondo apuntaba en esa dirección cuando os decía mira esto que os estoy presentando no es simplemente un modelo idealista sino es también la consecuencia de un entorno que nos lleva a una determinada dirección con la que va a reaccionar ¿no? entonces aparte yo os hablaba de la superación de los límites planetarios ¿no? de creo que 6 de los 8 si ahora no recuerdo mal ¿no? de los 8 que marco la 1 o 6 de los 9 o así pero podrías también añadir el tema de la de la sobrepoblación ¿no? es que nos podemos negar o podemos retrasar las cosas o está claro ¿no? porque además hay otra vez más intereses políticos y económicos detrás importantes pero hay una realidad de fondo que es inevitable ¿no? y esa realidad de fondo tiene que provocar una serie de reacciones las provocará de una manera de otra y mucho tendrá que ver también como los que quieran se sientan protagonistas o se quieran se lo tomen en serio pues el éxito que tengan ¿no? la capacidad que tengamos de organizarnos de hacer cosas pero yo creo que claramente el que tú estás diciendo es uno más de esos elementos que hacen que se tenga que ir se tenga que plantear otros modelos de gestión yo creo que como os decía antes modestamente más que más que pensar en objetivos idealistas se trata de que seamos capaces de vivirlos en nuestras organizaciones en nuestras organizaciones que ya es un camino que eso es un camino incluso en la propia iglesia fuéramos capaces de vivir así en la propia iglesia y poquito a poquito porque al final lo sabemos pero esto lo estudia la humanidad cuando estudiar la escritura es que es esto lo que nos están contando ¿no? en el fondo ¿no? como hay una serie de problemas y de dificultades y a partir de ahí aparece un profeta o aparece un Moisés o aparece un no sé quién ¿no? es un Jesucristo y que ha sido capaz de transformar las cosas ¿no? por eso decía que cuesta energía ¿no? o sea que naturalmente pues dominan otras fuerzas ¿no? entonces en ese sentido espero que no sonar idealista tampoco pesismista pero es que otra vez es el convencimiento que tengamos los seres humanos de que determinado cambio hay que hacerlo y que queremos poner toda nuestra energía y nuestra inteligencia en esa dirección Muchas gracias antes de terminar una bueno me sale hoy hemos hablado mucho de Dios y de Iglesia no sé yo quien quite la gana de hablar de eso porque soy creyente y yo mi bien está ahí ¿no? es poco poner en valor también que en este partido por si alguno está un poco escuchando de Iglesia más veces lo que uno puede esperar de un partido político o creencia de Dios nos hemos declarado pluriconfesionales un partido que pone en valor las creencias profundas del ser humano sean trascendentes cristianos musulmanes budistas o inmanentes ¿no? la creencia de los derechos humanos en el amor ¿no? o en cualquier otra motivación de fondo que nos moviliza a los seres humanos ¿vale? por eso vivimos también con mucha libertad con mucha alegría con mucha tranquilidad que podamos más si el invitado lo es en este caso el sacerdote pueda traer también a colación la experiencia vital en este caso como cristiano vamos ya muy pasado de tiempo ha sido un placer estar aquí no sé si Alberto antes de cerrar tú quieres lanzar algún mensaje estoy aquí en dos minutos mientras te ponen los zapatos voy a dejar las cosas en el coche algo Pedro está haciendo ahí los zapatos ¿nos podrías recomendar alguna lectura? algún libro alguna cosa que pudiese ayudarnos a completar todo lo que uno ha expuesto Sí muy bien pues daros las gracias a todos por vuestra presencia y por vuestras preguntas la verdad es que pues también siempre en el diálogo se aprende y además ver el eco también de las cosas que uno conversa o sea que muy agradecido de poder pasar este tiempo con vosotros y de vuestra asistencia en un sábado por la mañana como antes decíamos que es uno de los mejores momentos de la semana y del fin de semana sí simplemente añadir a lo mejor lo que has dicho tú Luis que fijaos que todo el modelo es acogesional o sea el modelo que he presentado de las cuatro ceses esa confesional otra cosa es que como tú dices cuando hablamos de la consciencia la dimensión de sentido a lo mejor uno la encuentra espiritualmente o en una religión o no pero eso eso dependerá pero el tema es que cuando hablamos y nos ponemos a dialogar en serio encontramos muchos puntos en común yo creo que ese es el punto entonces conecta perfectamente con lo que has dicho tú y mira hay un profesor del MIT MIT es el bueno para los que sabéis como uno de los grandes centros de conocimiento de Estados Unidos y de tecnología que se llama Otto Scharmer espérate lo pasa a ver un momentito a ver si lo pongo en el chat vale yo aprovecho para irte dando las gracias de parte de muchísimos afiliados y aquí aportando muchísimas gracias por tu aportación muchas gracias por este interesante encuentro gracias siempre se aprende saludos muchas gracias la charla interesantísima y muchas de verdad muchísimas gracias porque hay que abrir estos encuentros co-crear entre un sector y otro sector yo creo que no es difícil ¿sabes? mira aquí perdón perdón a ver esto sí sí mira es uno sí es del decía antes del MIT a lo mejor lo pongo también pero para que veáis que estamos hablando de uno de los centros de conocimiento de conocimiento del mundo y además de tecnología de humanidades pero bueno es que la gente que es muy buena nunca pierde la conexión la tecnología de las humanidades o sea la gente que realmente es bandera en este campo aunque a veces dominen esto bueno entonces eso pues digo que si miráis por internet veréis que este sitio es Alberto ¿no lo ha mandado todavía? sí sí está yo lo he mandado ya ¿lo veis? no lo he hecho en el chat anda pues no sé si lo has puesto pero no no pues pues no sabría decir quién puede ver a ver se lo ha mandado alguien es que puede si a veces mensaje directo a una persona igual se lo ha mandado a alguien en concreto y no vale sí perdona efectivamente me ha salido una persona se lo estaba mandando solo a uno de vosotros sin darme cuenta un momentito a ver si ahora lo veis tienes que poner me parece que es chat de grupo eso es autoshamer bueno la teoría U sí 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 la teoría U sí señor vale y bueno y es el MIT es esto más ha hecho el Institute of Technology bueno yo podéis mirar o sea yo creo para que veáis algo que va parecido en esta línea que estamos diciendo algunos elementos de hecho los comparten y estamos hablando de la última a nivel tanto de Estados Unidos como de conocimiento muy bien muchas gracias ha sido un placer auténtico ya reitero las gracias a todos los compañeros hay que seguir ahondando esta propuesta que nos hace Alberto y reflexionar juntos de la mejor manera de hacerlo así que felicidades también a los de Oviedo por esta iniciativa de juntar para ver y a la compartir nos citamos ya en mayo para la siguiente Foro Juanburgo esto lo grabamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube para que podáis revisarlo compartirlo y seguro que mucha gente más se beneficiará de ello Alberto ojalá podamos seguir contando contigo para inspirarnos o para lo que tú quieras enseñarnos vale muchísimas gracias a todos gracias un placer buen fin de semana a todos gracias adiós gracias ¡Gracias!